Pues a ver, nos regresamos con las enchiladas placeras. Pues sí. Si quieres, vámonos dando los ingredientes. Ok, este es la tortilla de maíz, 125 gramos de chile guajillo o mirasol, limpio, sin semillas y sin venas. 125 gramos de chile ancho, limpio, sin semillas y venas. Un diente de ajo chico, una rebanada de cebolla chica y sal al gusto. Este es para el molito con el que lo vamos a freír. El adobito, a ver, otra vez los ingredientes. Exacto, el adobito. Bueno, 125 gramos de chile mirasol o guajillo, 125 gramos de chile ancho, igual, sin semillas y sin venas. Un diente de ajo chico y una rebanada de cebolla chica, sal al gusto. Ok. Aquí a este adobito hay personas que le ponen, yo sé, en Zamora le ponen este refresco negro. Ajá. Le ponen también para que estén un poco más dulces. Ok. Yo realmente no le pongo, así me gustan. Hola. Este, ¿sí? Venga, venga. Ok. Vamos a poner los chiles a remojar, como ya sabemos, a que se suavicen en un agua caliente, ya que cambian de color, los vamos a licuar con la cebolla, el ajo y la sal. Así de sencillo. Y entre más tiempo lo licúen, pues menos lo tienen, no lo van a tener que colar. Para que te quede muy terso tu... O mientras más tiempo lo licúen, o el tipo de licuador que... Pues sí, porque hay unas que ya ni aspas tienen buenas, ¿no? No, no, no. Como las que usas tú, que luego andas ahí promocionando. Ah, en tres segundos ya está listo. En un minuto de licuado ya te ahorraste el proceso de colado y de reducción. La verdad, sí. Pero bueno, este, con cualquiera también sale. ¿Les sigo? Sí, por favor. Ok. Esta va a ser el molito que dijimos o el adobo. Ahora vamos con la salsa dulce para las enchiladas que va arriba de toda la lechuga y todo esto. Son dos jitomates saladez asados, sin piel y sin semillas. Le vamos a poner un ajo pequeño, orégano al gusto, sal al gusto, azúcar o el jugo de una naranja y vinagre de manzana. Pueden ser dos cucharadas, por ejemplo. Ajá. Voy a repetir. Dos jitomates saladez asados, sin piel y sin semillas, un ajo al gusto, orégano al gusto, igual sal, azúcar o el jugo de una naranja. Y dos cucharadas de vinagre de manzana. Igual licuamos todos los ingredientes y menos la cebolla, lo sazonas y picas la cebolla y se la dejas aparte. Así crudita. Ajá. Sabe bien rica. Y aparte vamos a hacer otra salsa que también va arriba. Vale. ¿En cuál nivel de arriba? Ya vamos como en el tercer nivel. Medianamente arriba. Muy bien arriba. Esta es la salsa verde picosa. Ok. Ajá. Y bueno, esta es la típica salsa verde que hacen ustedes, que lleva tomate verde, 200 gramos, un ajo, chile serrano, cilantro, una rebanada de cebolla y sal al gusto. Ponemos a cocer los tomates junto con la cebolla. Igual y si quieres poner ahí mismo el cilantro también lo puedes poner o sin ponerlo allí. Y igual lo licuas, esta tiene que ser picosa porque es cuando preguntas, ah, ¿y esta salsa pica? Ajá. No, póngale de la verde. Entonces lo licuas y listo. Ya le van los ingredientes para la otra salsa. No, esta ya fue todo. Hasta ahí se acabó. Ok. Entonces, este, la idea aquí es, agarras la tortilla, la pones por los dos lados en el adobo. Para los que no nos están viendo, déjenme describir el movimiento de filio, así, izquierda-derecha, muñequeo. Ajá. Y tienes entonces un sartén bien caliente, que lo puedes hacer con manteca de cerdo, pues que tiene que ser manteca de cerdo. Bueno, yo lo hago sin manteca, lo hago con aceite, pero la verdad es que sale igual, bueno, en el sentido, sale más rica con manteca, mi esposo es el que dice. Hace rato me recomendó unas enchiladas de arroz, que no, que no, y ahora te está recomendando manteca que no le pone. Es que bueno, yo siempre ando pensando en que no haga daño, que no engorde lo menos posible, pero pues la verdad, sinceramente yo creo que es igual, en ese sentido, pero sabe más rico con manteca. Sí, pues. Y ya nada más se sirve con la lechuga, zanahoria en vinagre, le pones la salsa dulce y si quieres picosa, la salsa picosa, la acompañas con pollo y papas fritas y cecina. No, qué barbaridad. Un chile relleno. Es muchísimo. Una pizza y cecina. Pero así cenamos, así cenamos. Qué rico, ¿no? O sea, más a la cenaduría. No, suena rico, la verdad es que suena rico. Ahorita voy yo con mi... Es buenísima. Voy yo con el mano a mano, ¿no? También están bastante atascadas. Ya sé. Qué ricas son las enchilas. Qué ricas son las enchilas. Y para ti no las cenamos.